Y seis minutos y ahora vamos a escuchar la opinión de Javier Oliva, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme en el Auditorio de Radio Universidad. Un abrazo para ti, saludos, equipo, al cabineo. Muchas gracias, adelante. Pues, digamos que estamos en este proceso político-legislativo, en donde se ha empatado la discusión de dos reformas de manera simultánea. Sabemos el caso de la reforma energética, que hoy previsiblemente pasaría a la Cámara de Revisores, la Cámara de Diputados, una vez que se ha discutido y votado en la Cámara de Senadores, pero que para los partidos de Acción Nacional de la Revolución Democrática estaba relacionada también a los posicionamientos y a sus sugerencias y peticiones de inclusión en la reforma electoral. Esta tiene varias características que son muy polémicas, me parece, sobre todo en lo que se refiere a la reelección consecutiva de algunos cargos, como es el de presidente municipal, diputado local, diputado federal y senador de la República. También me parece que hay aspectos importantes en el tema de la administración y el financiamiento dentro de los propios partidos políticos. Y por la otra también la posibilidad de las competencias de las candidaturas independientes, o como se le conocen como candidaturas ciudadanas. Estas parece que no han tenido la mejor suerte de prosperar en el debate, Alejandro, y entonces estaremos pendientes de ver cómo se resuelve. Pero me parece que hay varios factores que deben llamar la atención en esta reforma política electoral, porque cada vez que hay una elección presidencial en México, lo primero que se les ocurre a los partidos políticos es corregir los abusos que ellos mismos cometieron o los desvíos que ellos mismos hicieron dentro del proceso electoral que acaba de concluir, si me refiero al inmediato anterior a las propuestas de reforma. Tal es el caso, por ejemplo, del tema del financiamiento, que podría ser causal de nulidad, si se rebasa con el 10% el tope de campaña. De tal manera que son los partidos mismos los que se encargan de continuar burocratizando notablemente la competencia electoral en nuestro país. ¿Tú consideras entonces esta reforma política que no beneficia nada a la población y más bien beneficia a los políticos? Pues beneficia a las burocracias de los partidos políticos. Sí. Si nosotros analizamos el proceso de circulación de las élites, tanto a nivel local como a nivel federal, veremos cómo cada vez son más difíciles de permear para la propia sociedad los grupos de ciudadanos que están interesados en la política. Yo vivo en Cuernavaca, desde aquí he tenido la oportunidad de dirigirme al auditorio de Radio Universidad, ahí en Ciudad Juárez, y la posibilidad que tenemos los ciudadanos de ser atendidos por un regidor, por un funcionario de la administración del Estado, depende más de las relaciones personales que de la vocación de servicio que tenga el servidor. Único que al final de día le debe el cargo a un partido político que postuló al titular para que ocupara esa posición administrativa. Entonces creo que la percepción de los ciudadanos, por ejemplo, de los legisladores y de los partidos políticos, pues tiene ya muchos años que está en los últimos lugares de confianza y de valoración. Esto no debe de ninguna manera ser una situación que nos degodee o que nos parezca satisfactoria. Al contrario, creo que mina o debilita las estructuras de la participación política y democrática cuando el trabajo profesional de los políticos no está bien valorado. ¿Y realmente con esta posibilidad de reelejirse, pues la ciudadanía podrá en algún momento premiar o castigar a algún legislador, así lo consideras o no? Porque ese es el argumento que ellos esgrimieron al momento en que proponían esta reelección, tanto de presidentes municipales como diputados y senados. Desde que se planteó la posibilidad formal de la reelección en distintos foros y ensayos que he publicado, me he puesto a la reelección consecutiva. Por una razón elemental, no hay equidad en la competencia. Es decir, no es un asunto de que la ciudadanía castiga o no, sino que quien esté gobernando va a tener a su disposición una mayor cantidad de recursos, acceso a medios de comunicación, entre otros aspectos, que hará muy difícil que en la contienda inmediata posterior a la primera elección pues no resulte triunfador. Aquí el asunto es de equidad, de disposición de recursos, y de eso no se trata nada en la reforma. Por eso me parece que está elitizando o está volviendo elitista la democracia en México de tal manera que, salvo en casos excepcionales, veremos la derrota de un presidente municipal o un gobernador, no, en el caso de gobernador no, de un senador que pretenda repetir de manera inmediata. Aquí el tema también es nuevamente cómo limitar el acceso a los medios de comunicación. En la elección presidencial pasada, Alejandro, de cada peso, 80 centavos se fueron a medios de comunicación, lo cual además es una transferencia muy poco aceptable, digamoslo así, de recursos públicos a bolsillos de las empresas privadas que controlan los medios de comunicación a nivel local y federal. Entonces, sí veo más problemas que soluciones en este planteamiento. Esta idea de volver profesionales a los legisladores es que cuando lleguen a los congresos local o federal, pues me parece un posicionamiento absolutamente insostenible. Cualquiera que contienda por un cargo es un político profesional, independientemente de la formación profesional o no que tenga, lo vuelve un político profesional. Entonces, esta idea de profesionalizar diputados en tecnología satelital me parece un despropósito, por ejemplo. Sí, y finalmente, ¿crees que pudiera haber problema al interior de los partidos porque, bueno, al ya haber la posibilidad de reelegirse, se le niega de alguna forma el que otro político nuevo que esté queriendo iniciar carrera, pues también pueda participar y ser electo como presidente municipal, diputado, senador? Sí, y si quienes promovieron esta posibilidad de la reelección lo hacían pensando en función de los controles parlamentarios por parte de las dirigencias, porque en la medida en que no podías ser reelecto te interesaba, según la hipótesis, ¿no?, de ellos, era que entonces quedabas bien con la dirigencia de tu partido para garantizarte la próxima contienda en un cargo diferente. Pero ahora, como ha quedado, se supondría que el legislador, por ejemplo, un diputado federal, debería más lealtad o interés político a lo que digan sus representados que a lo que diga la dirigencia de su partido. A mí me parecen escenarios que no son incompatibles, es decir, puede perfectamente, de todas maneras, la dirigencia seguir teniendo una importante capacidad de veto o de promoción de carreras políticas, sin que esto tenga que ver o no con el interés de quedar bien con los electores, porque al final del día, como los partidos políticos han monopolizado las representaciones en las distintas estructuras donde hay contiendas electorales, me parece que este aparente control de los ciudadanos sobre los representantes es más un buen deseo que una realidad. Perfectamente. Javier, muchísimas gracias por esta colaboración. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la auditoría de Radio Universidad. En control de Radio Net, muchas gracias, muchas gracias. Este es el maestro Javier Oliva, catedrático de la UNAM. Muchas gracias, bonita.